Buenas tardes, de inmediato al acontecer informativo de la provincia avileña en este miércoles 20 de junio de 2018, momento ideal para dar una vuelta de página a los tópicos más importantes en esta jornada Listo destino turístico Jardines del Rey para el verano 2018 Disminuye cosecha de cereales a consecuencia de las pasadas lluvias También les sugerimos para esta emisión detalles sobre el precongreso abogacía 2018 Comenzamos con las informaciones Como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos dos meses en la provincia Se afectaron las producciones de arroz y maíz Los detalles en el siguiente reporte de la periodista Evelice Tamilec del Sistema Informativo de la Televisión Cubana Un camino intransitable no impide que hombres hacendosos lleguen hasta su destino final Los campos de arroz, muy cerquita de la costa en el municipio de Chambas Desde el amanecer, productores dispuestos a no perder su cosecha Convierten lo difícil en posible Los ríos Chambas y Jatibónico del Norte se unieron a causa de las intensas lluvias de los últimos días Esto provocó que bajo agua quedaran varias hectáreas de arroz Aquí estamos cosechando un área que estaba estimada a 6 toneladas por hectárea Y como usted puede ver, la estamos cosechando real a 4 toneladas Quiere decir que hay una afectación de 2 toneladas por hectárea Equipos pesados apoyan la tarea para sacar de las zonas intransitables el cereal Pero no fue solo el arroz quien sufrió el golpe de las precipitaciones El maíz también recibió el azote del temporal Esta empresa tiene sembradas 2.800 hectáreas De ellas dedicadas para semillas, para el balance nacional 300 hectáreas y 240 hectáreas para insumos propios de la empresa A partir de las afectaciones de la tormenta alberto Se decidió que estas áreas afectadas allá por la intensa lluvia Se decidiera cosechar para la producción destino a porcino El propósito de esta producción de cubazoy Era para obtener semillas de calidad y así fomentar el maíz Aunque se acopia todo para reducir las lesiones No se alcanzará el objetivo de sustituir importaciones Cabe destacar que una tonelada de arroz en el mercado internacional Cuesta 453 dólares y una tonelada de maíz 242 aproximadamente Estas cifras hablan por sí solas Cuánto significará para Cuba reponer las pérdidas Desde Ciego de Ávila, Evelixeta Milé Sistema Informativo de la Televisión Cubana El Precongreso Abogacía 2018 se desarrolló en la provincia Para analizar las distintas materias del derecho El papel de la mujer en la sociedad y los diferentes modos de violencia que aún persisten Fueron algunos de los temas analizados por la fiscal avileña Maida Montejo en la conferencia Que dio inicio al evento preparatorio de abogacía 2018 en Ciego de Ávila Este es un evento que reúne a la masa total de abogados con que cuenta nuestra provincia Es el evento de superación más importante que nosotros realizamos durante todo el año Y el cual estamos preparando de congreso en congreso Se abarca la materia penal, la materia administrativa, la materia laboral Que ha acogido una gran actualidad en estos últimos tiempos Sobre todo con la inclusión de nuevas figuras como es por ejemplo el cuentapropismo Se habla también de las cooperativas no agropecuarias Y cómo va a ser en un futuro su modificación y su regulación Son cuestiones de conocimiento social que ya están en la práctica Pero que es necesaria perfilarla desde el punto de vista legalmente También tenemos la comisión que trabaja los asuntos de lo civil, lo administrativo, familia y de lo laboral Que hay una comisión relacionada con el tema de la ética Un elemento que nunca falta en ninguno de nuestros encuentros y nuestras reuniones Y en el que el punto fundamental a definir o a discutir siempre es la posición ética del abogado En todos los aspectos profesionales de su vida Tanto dentro como fuera de la actividad jurídica Las investigaciones más destacadas representarán a la provincia avileña En el Congreso Internacional Abogacía 2018 Previsto el 17 al 19 de octubre próximo en el Palacio de las Convenciones de La Habana Dallis Méndez Benítez, Noticias Televisión Avileña ¿Qué tal amigos? De inmediato el tiempo deportivo La selección cubana de softball Rama Baronil participó como invitada En el torneo suramericano del deporte que acogió Colombia en los primeros días de junio Aunque los resultados no estuvieron a la altura que se esperaba Con cinco victorias en diez desafíos Los directivos del plantel valoran de positiva la gira por el país sede de los Juegos Centro Caribeños Más que ganarnos pronunciamos objetivos en cada uno de los partidos Es decir, fuimos con vista a ver los equipos que estaban ahí Que iban a los Juegos Centroamericanos Estudiarlo, analizarlo Y planificarnos diferentes objetivos por juego Creo que los muchachos guapearon Porque los juegos que perdimos fueron juegos buenos Inclusive como decía el profe Erban Ese juego contra Colombia Si nosotros hacemos las cosas bien Ganamos el juego Porque tuvimos posibilidad de hacer más carreras que ellos Y el juego contra Dominicana Que fue un juego muy pegado Consideramos en sentido general Que las cosas más importantes que necesitaban los Juegos Las vimos en ese evento Creo que fue un evento fuerte Que se jugó bastante Y nos sirvió para analizar Y hacer análisis nosotros De los problemas que presentó el equipo en ese evento Como cierre de la preparación Los softballistas cubanos viajarán el 26 de junio Hacia Guatemala Para sostener partidos con la selección nacional de ese país La característica ahí va a ser la independencia de las cosas Porque hay una invitación que ellos nos hacen Y tenemos que adaptarnos a ellos Vamos a tratar siempre de entrenar Fundamentalmente de entrenar Hacerlo varias veces de noche Ustedes saben que nosotros tenemos dificultad aquí en Cuba Para entrenar de noche Y tenemos algunos partidos Y ya nosotros queremos En esa etapa hacer modelaje competitivo Atendiendo Ya nosotros tenemos el esquema de los Juegos Centroamericanos Sabemos los horarios que vamos a jugar Y sobre esa base también queremos entrenar Independencia de los horarios que vamos a jugar El softball masculino cubano Tiene el propósito de discutir la corona En la cita de Barranquilla Hasta aquí el deporte Gracias y buenas tardes En los 28 joven clubes existentes en esta provincia Además del MOVI Se efectuará a partir del 30 de este mes Una de las propuestas que más aceptación tiene Entre los más pequeños Los torneos de videojuegos En los cuales se reconocerá A los tres primeros lugares Agricultores estatales Y de la rama cooperativa Y campesina de Ciego de Ávila Laboran en este momento Para ampliar las cosechas Y exportación de piña Con el fin de incrementar La comercialización de esa fruta En el turismo Y el suministro con destino A naciones europeas En la estación de alevinaje Del municipio de Morón Tienen prioridad Tanto las condiciones En que se desarrolla La actividad laboral Como las entregas De larvas de clarias Y ciprínidos A otras provincias Y el estado De las inversiones De infraestructura Para lograr avances En sus producciones Dentro de las acciones Que asumen Las autoridades Avileñas En la tarea Vida Resulta permanente La eliminación De los basureros En las playas No solo por su efecto estético Sino además Por lo dañino Que resulta Al ecosistema marino En general La acumulación De esos desechos Buenas tardes En el mapa Del tiempo De hoy Se puede observar Que Cuba se mantiene Bajo la influencia De altas presiones Muy débiles Imponiendo condiciones Normales en el tiempo En todo nuestro archipiélago En la secuencia De imágenes De satélites De horas de la tarde Se puede observar Sobre la provincia De Ciudad Ávila Como se forman Algunos nublados En el interior Del territorio En donde pueden estar Ocurriendo Aislados chubascos Y tormentas eléctricas Situación que mañana Se va a mantener Por lo tanto Se pronostica Otro día Con mucho sol en la mañana En la tarde Llegará a nublarse En el interior De la provincia Con la ocurrencia De aislados chubascos Y tormentas eléctricas Los vientos Se mantendrán soplando Variables muy débil Solamente de 5 a 20 km por hora Imponiendo mar tranquila En todas nuestras costas Temperaturas con poca variación Con valores mínimos Esta próxima madrugada De 22 grados celsius En el interior Del territorio Y 24 grados celsius En los Cabio Coco Y Guillermo Por otra parte Las temperaturas máximas Mañana en la tarde Alcanzarán valores cercanos A los 33 grados celsius En el interior De la provincia Y 31 grados celsius En los Jardines del Rey La sensación térmica Será alrededor De los 35 grados celsius La salida del sol Mañana será a las 6 Y 33 minutos Ante Meridiano La puesta del mismo 8 y 1 minutos Pasado Meridiano La luna aún se mantiene En la fase de cuarto creciente Y el índice ultravioleta Sigue siendo muy alto Con un valor de 10 Hasta aquí la información Del tiempo Le agradezco a todos Su atención Y les deseo Una feliz tarde El movimiento de artistas Hoy la será la sede Del 24 Festival Nacional Del 12 al 19 de noviembre De este 2018 Luego de exponer Las fortalezas artísticas De las 7 facultades De la Universidad Máximo Gómez Báez Y de la Universidad De la Ciencias Médicas José A.C. Yara En el evento provincial El movimiento de aficionados Al arte de la provincia Prepara a los ganadores Para superar Las cifras de unidades Premiadas en la pasada edición Justo es de destacar Que muchos de los exponentes Que participan en el certamen Tienen una calidad Que supera a profesionales De diferentes manifestaciones Lo que señala Que deben tratarse Estrategias Que aprovechen Este potencial Desde los centros Provinciales De casas de cultura En Rigo Dínez Noticias Televisión Avilén Las instalaciones Del destino turístico Jardines del Rey Se encuentran listas Para iniciar el verano Cuando hay mayor afluencia Del mercado nacional Hacia los callos Coco y Guillermo Donde operan Unos 17 hoteles Con más de 8000 habitaciones El destino turístico Jardines del Rey Alistó todas sus instalaciones Para la etapa festival Luego de concluir Una temporada alta Del turismo nacional Por encima de las expectativas Y ahora se implementan Nuevas ofertas Organizadas de acuerdo A las perspectivas De los clientes nacionales Tanto en la modalidad De sol y playa Como en la naturaleza Hoy todas nuestras Instalaciones hoteleras Se encuentran abiertas Y nuestras bases De campismo Ya están preparadas Incluso Con una muy buena ocupación Para recibir El turista Que vamos a tener Hoy en este verano Solamente Nos queda Por precisar La base de campismo De Boquerón Que por las intensas lluvias Producidas Días anteriores Por esa área Quedó un poco dañado El vial de acceso A la base de campismo La base de campismo Claro No tiene ninguna dificultad Para enfrentar La organización De la temporada Está matizada Por novedades Que van desde Las iniciativas De los grupos hoteleros Hasta el aprovechamiento De las inversiones Realizadas Dentro del proceso De recuperación De la huracán Irma Que permitió Transformar Las plantas interiores Y las prestaciones Extrahoteleras El turismo nacional Puede obtener Precios diferenciados Tenemos que Vamos a tener Los dos niños Incluidos Vamos a poder Darle la facilidad De que entren Al hotel Hagan el check-in Desde las 10 de la mañana Cortesía que le da El hotel Porque la entrada Al hotel Es a partir De las 4 de la tarde Tenemos reservas Hay muchas Hay una variedad De actividades Que estamos Enfocando Directamente Al turismo nacional Tenemos un programa Que se llama Me dicen Cuba Que vienen todas Actividades de animación Enfocada al turismo nacional El destino turístico Jardines del Rey Prepara la celebración Del aniversario 25 De creado Con un gran festival Para reconocer A los mejores productos Tour operadores Y sobre todo La calidad En uno de los polos Que anuncia Un crecimiento De mil habitaciones Por año Hasta el 2030 Osvaldo Sánchez Naranjo Noticias Televisión Avileña Y con esta información Ponemos punto final A la vuelta de página De hoy Cuyos tópicos Más importantes Fueron Listo destino turístico Jardines del Rey Para el verano 2018 Disminuye cosecha De cereales A consecuencia De las pasadas lluvias Para mañana Les sugerimos Detalles Sobre los proyectos De los sideromecánicos Avileños Por mejorar La cultura Del reciclaje Y con esta recomendación Cerramos Noticias Televisión Avileña A todos Gracias por su atención Y muy buenas tardes Gracias por ver el video